Saludos, siguen ya a la final, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, señor presidente? ¿Qué es lo que pasa? Oye, ahora sigue, ¿eh? Mira la fiesta, ¿eh? Saludos con la promovida que es por tanto el baño que se llevó. Estamos viendo bien a este lado. Para la pared, coño, a la vez. A su tarde. Feliz cumpleaños. Saludos, señor. ¡Viene, viene! ¡En este momento, a la detención! ¡Viva, marini! ¡Viva, marini! Checkos los sanos, ¿verdad? ¡Viva, marini! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, marini! ¡Viva, caro! Bestias, son. Sonido de balão, ¿verdad? ¿Por ellos? Estupendo bascada. y vamos a ver ¿Quién avanza? ¿Quién avanza? ¿Quién avanza la siguiente ronda? ¿Será todo mi ronda que hay que bajar el ronda? ¡No se ve y ya se cantaron! ¡No se ve y ya se cantaron! ¡No se ve! ¡No se ve y ya se cantaron! ¡No se ve! ¡No se ve y ya se cantaron! Gracias.